Buenos días, todos y todas. Esta es la tercera entrevista en el ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hemos organizado con Clarisa Fernández y Camila Mercado. Las dos entrevistas anteriores fueron a Ricardo Talento del grupo de Circuito Cultural Barracas y a Lala de Ángelo del grupo de Teatro Comunitario de Berizo. Esta vez tenemos con nosotras a Nora Muriño del grupo comunitario de Teatro Catalina Sur. ¿Cómo estás, Norita? Buenos días. Hola, buen día. Qué lindo saludarle a las tres. ¿Cómo están? Sí, es un gusto tenerte aquí, Norita. Es un gusto. Sí, 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 tal cual. Muchas ganas de encontrarnos y charlar en estos tiempos. Viene muy bien aunque sea por acá. Así es. Bueno, Nora, en principio muchas gracias por estar en este espacio. Para nosotras es un placer y la verdad que lo disfrutamos mucho. Y queríamos pedirte si nos contabas brevemente acerca del grupo al cual perteneces y un poco tu rol dentro del grupo. Bueno, el grupo de Teatro Catalina Sur, brevemente les voy a contar estos 37 años de trabajo. Hace 37 años que viene haciendo teatro comunitario, teatro de la comunidad, para la comunidad, teatro de vecinos, para vecinos, como nos gusta decir. Comenzó en el año 1983 con una necesidad imperiosa de recuperar el espacio público, de rezanar el tejido que había roto toda la dictadura militar. Nace la Escuela de la Pena del barrio Catalina Sur, un barrio que tiene una disposición muy especial, que es con galletitas que no pueden entrar autos, que tiene una cosa de una comunidad muy fuerte. Y nace con esta necesidad los padres, la cooperadora de padres de la escuela querían hacer talleres de teatro. Y a Demar Bianchi, lo convocan a Demar Bianchi, que era padre de una de las alumnas de la escuela, Jimena. Y a Demar Bianchi dice, en vez de hacer talleres de teatro, vayamos a hacer teatro a la calle. Y deciden salir a hacer teatro en la Plaza Malvinas, que es la plaza del barrio Catalina Sur. Y desde allí, desde 1983, no paró nunca. Ha ido cambiando, ha ido creciendo, ha ido fijándose diferentes metas, ha ido creciendo a lo largo de los años. Primero estaba en una plaza, hacía teatro en la calle, en distintas plazas, las fueron llamando para distintos teatros, y al hacer teatro en otros teatros, dieron ganas de hacer funciones también, no solamente cuando el tiempo estaba lindo, porque hacíamos funciones en la calle, nos dieron ganas de tener nuestro propio espacio, para poder hacer funciones en otras épocas del año, y de tener un espacio para poder dar talleres. Y en el año 97 alquilamos un galpón vacío, te pintas, un espacio en una esquina muy linda, cerca del barrio, a dos cuadras de la plaza donde nacimos, y comenzamos a convertirlo en un teatro, primero con fiestas, con lentejeadas, con lloriciadas y demás, y desde ese año tenemos un hermoso teatro, el Galpón de Catalinas, en donde funcionan diferentes talleres, hemos ido creciendo, y ya no somos un solo grupo de teatro que hace funciones, es solamente ese grupo núcleo, sino que también hay distintos proyectos, están los títeres, está la orquesta que tiene más de 60 músicos y no tan músicos, como se dicen, y un coro, y después crecimos tanto que tuvimos un montón de niños, y hay un elenco de niños que tiene 60 niños, y después hay un elenco de adolescentes que también crecieron dentro del grupo, que son hijos de Catalinas y que también querían tener su propia voz, y entonces ahora también hay un elenco de adolescentes, damos talleres de teatro para toda la comunidad, y también a veces cuando podemos, cuando podemos trabajar en conjunto, hacemos talleres de oficios, de sonido, de iluminación, es un espacio muy grande el Galpón de Catalinas, que alberga un montón de vecinos de toda la comunidad. No sé si fue breve y sintética para contar estos 37 años. ¿Y qué recorrido dentro del grupo, Norita? Bien, perdón, me faltaba esa parte. Bueno, yo comencé cuando era muy joven, a los 20 años, yo me acerqué al grupo, yo hacía teatro desde los 14 años, y desde muy chiquita quería ser actriz, quería dedicarme a la exposición, y a los 20 años tuve la suerte de ver, venimos de muy lejos, en el Teatro de la Ribera, y lo que más me maravilló, ni bien lo vi por primera vez, fue la celebración, la ceremonia de celebración que tenía la manera de hacer teatro del grupo de Teatro Catalina Sur. Comenzaba en la calle, con los vecinos, con el parque japonés, con una choriciada, haciendo malabares y armando un gran circo, luego entramos al teatro, veías la función, y terminaba la función con todos los vecinos actores cantando en el hall, en donde se mezclaban vecinos y actores y público, y todos en una gran fiesta. Eso fue lo primero que me gustó, yo ya hacía teatro en otros lados, pero me maravilló eso. Al año siguiente entré al Galpón de Catalina, como entran todos, el grupo de teatro es abierto a la comunidad, y todos los que tengan ganas de participar pueden hacerlo, a través de un taller de integración. Y me sumé, y bueno, ahí arranqué, mi primera obra fue La Catalina del Riachuelo, una obra que se hacía en la calle, y fui haciendo funciones, fui parte integrante del elenco y demás, y en el año 2002 tuve la suerte, ahí el otro día veía la charla de talento que hablaba de cuando se sentó con Ademar a decir no hagamos esto solo, que sean más vecinos, que tengan la posibilidad de hacer teatro comunitario, bueno, me convocaron para eso, para armar proyectos, para empezar con la multiplicación del teatro comunitario, y tuve la suerte de sentarme con ellos a escucharlos hablar, hablar del teatro, hablar de la política, hablar de lo que significaba hacer teatro, de tener muchas charlas, de desgrabarlos, de empezar a construir esta identidad mía también que está en el teatro comunitario. Yo estaba embarazada, me acuerdo, entonces una está muy sensible en esos momentos, y nació mi hijo, y en el año 2003 organizamos, entre todos, el primer encuentro de teatro comunitario, que fue en la ciudad de Patricios, no sé si alguno de ustedes fue en ese momento, si tuvo la oportunidad de ir, y la verdad que, bueno, fue un antes y un después, yo venía haciendo como casting, esas cosas que uno quiere vivir de esta profesión, ¿no? Y la única manera que hay, lamentablemente, es a través de casting, esas cosas, y me encontré en la disyuntiva de decir, bueno, se empezaban a mezclar los horarios, esas cosas, y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago para poder seguir construyendo colectivamente, y además dedicarme a lo que yo quiero? Y estábamos en la última función, actuó Patricios, terminó su función en el grupo de teatro comunitario Patricios, en ese momento fuimos ocho grupos a hacer funciones en ese encuentro, y terminó la función, y estábamos todos de este lado de la vía, ya estaba la vía, y toda la estación, y todo el grupo de Patricios, y fue, y nos fundimos en un, terminó la función y nos fundimos en un abrazo, que vea, lo cuento ahora y me emociona, todos cantando, todos bailando, abrazándonos, todas esas comunidades, todas esas personas que las unía el teatro, las ganas de hacer, las ganas de construir colectivamente, las ganas de ser parte de un proyecto, en donde su voz es escuchada, en donde pueden contar sus historias, que dije, no, acá me quedo, elegí hacer teatro comunitario, formarme, seguir formándome, en lo que es las dinámicas grupales, dirección, y tuve la suerte y la bendición de trabajar con Ricardo Talento, y a Demar Bianchi muy cercanamente, me convocaron después a ser asistente de dirección del Fulgur Argentino, bueno, y entonces fui trabajando, y creciendo con ellos en este camino del teatro comunitario, y no me fui más, también elegí criar a mis hijos en este espacio, que mis hijos crecieran en un espacio de construcción colectiva, no es por arrogarnos nada, pero cuando en un mundo tan individualista, y tan, que a veces hace que estemos tan preocupados por uno, y con la tecnología, y todas estas cosas, que los chicos crezcan en esta construcción colectiva, rodeada de la confianza, rodeado de, en ese encuentro mi hijo tenía seis meses, y pasó de brazo en brazo, de todo el mundo, y es el día de hoy que los compañeros me dicen, ay, ¿te acordás Valentino? Que era una bola toda gorda, y Valentino hoy tiene 17 años, y actúa en el grupo, y va a armar la escenografía, y lo siente parte, y crece, y se relaciona con pares, con gente que tiene 60 años como un par, y construye desde este lugar, porque lo más maravilloso también que tiene el teatro comunitario, es esta intergeneracionalidad, ¿no? Que nos da el construir sin segmentar, si bien ahora además tenemos grupos de jóvenes, de niños, y demás, porque también está bueno darle su propia voz, esta construcción que da a todas las edades, construyendo juntos, acompañándose, dándose consejos, y creciendo juntos, también es muy fuerte, y nada, es un orgullo para ver crecer a muchos niños, digo, esto se transmite de generación en generación, Ademar Bianchi con su hija Jimena Bianchi, que también ahora está en el equipo de dirección, me acuerdo cuando yo entré al grupo estaba Cecilia Orteli, que estaba embarazada, y su hija estaba Gilda, que tenía 8 años, y creció y fue directora de Coral, y su hija Ia, y bueno, y ahora estoy conmigo, soy parte de este grupo desde muy joven, y construí mi familia ahí, y mi hijo hoy está ahí, y ama ser parte del grupo y concluir. En algún momento seguramente volará, pero ya tiene el lazo, creo que crecen construyendo, no desde la individualidad, sino colectivamente, y eso creo que es un valor agregado que tiene el teatro comunitario, en el cual, como esas cosas ancestrales, que estaban todas las familias, como esa cosa de clan, que se va transmitiendo de generación en generación, que es muy interesante, de cuidado del otro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Perdón, no sé si me extendí mucho en la... Bueno, perdón, entonces ahora, en toda esa construcción, soy parte del equipo de dirección de Catalina Sur, estoy, dirijo el elenco de niños, que está desde 2011 haciendo espectáculos, que hay 60 niños de 6 a 13 años, que construyen colectivamente, con un equipo de dirección maravilloso, de construcción. Este equipo, dijimos, bueno, crecieron tanto los niños, que ahora estaría bueno que tengan un espacio en la adolescencia para poder seguir transitando, si bien, como decía antes, participan de todos los espectáculos, en donde hay tanta prioridad de voces, es muy difícil que se escuche la voz de ellos solos, entonces nos sumamos con el elenco de adolescentes, el piberío, y el piberío hoy tiene su propio espectáculo, porque siempre lo que nosotros pensamos es esto, ¿no? Que el terminar con una producción hace que se concrete el trabajo de producción, de construcción de identidad, de construcción de grupo, de dinámica de grupo, hace que ese trabajo final, no solo el taller, el taller que venís a tomar y te llevas a tu casa, sino que hace que ese trabajo con el otro, en la dinámica, hace que construyas y termine de cerrar esta cosa que tiene el Teatro Comunitario de Transformación Social y de colocarte en un lugar de ciudadano con el otro y no individualmente, entonces dirijo también a los jóvenes y soy parte del equipo de dirección y gestión del grupo y hago la asistencia de dirección de muchos espectáculos. Bueno, y queríamos también, retomando un poco, ¿no?, toda esta trayectoria que vos nos relatás del grupo y tuya propia, porque en definitiva, bueno, como pasa en Catalinas con tantos años, las historias personales se van imbrincando con la historia del grupo, que en definitiva es la historia de quienes lo componen. En ese, digamos, retomando un poco toda esa historia, que, y el rol que tiene la plaza techada, ¿no?, el galpón de Catalinas, que hoy por hoy es como un hito, todo, o sea, es muy reconocido, queríamos saber y preguntarte qué implica hoy, digamos, en este contexto principalmente, tener un espacio propio, cómo están haciendo para sostenerlo, bueno, que nos cuentes un poco cómo es esa situación hoy por hoy. Bueno, no es fácil, pero como siempre dice Ricardo, los grupos de teatro comunitario no se suicidan, siguen construyendo y trabajan para no naufragar, nosotros tenemos un espacio en el cual, como contaba Ricardo, hay compañeros que nos profesionalizamos y que trabajamos y que vivimos del grupo de Teatro Catalina Sur, de trabajar y de ser parte de este proyecto, de muchos compañeros, y hay que pagar la luz, hay que sostenerlo y demás, y fuimos, esta realidad es muy dinámica, ¿no?, nosotros, esta pandemia nos puso una pata en el pecho y no nos avisó, y nos agarró así desprevenidos, y nosotros la primera vez que nos veníamos, habíamos ensayado tres veces, nos habíamos encontrado con el elenco de Venimos de Muy Lejos para reponer Venimos de Muy Lejos este año en el Galpón, y a los tres ensayos empezaron con que bueno, con que era peligroso, nosotros tenemos muchos compañeros mayores, tenemos muchos compañeros que son parte del elenco que eran personas de riesgo, que empezaron a asustar y demás, dijimos, bueno, paremos una semana, vamos a ver qué pasa, veamos qué pasa, y bueno, esa semana se convirtió en esos tres meses que venimos de cuarentena, y así que paramos una semana antes de lo que fue la cuarentena total, cuando empezó el 20 de marzo. Y la realidad es que nos empezamos, bueno, fue como el primer cimbronazo, nos quedamos como paralizados, esperando, y de repente dijimos, bueno, esto llegó para quedarse un ratito, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, empezamos con el equipo de dirección, y gestión, y todos los compañeros que son parte de la coordinación, a decir, bueno, el teatro está cerrado, pero nosotros tenemos que seguir sosteniéndolo, y bueno, empezamos a juntarnos así por Zoom, a ver cómo podíamos trabajar, digamos, la verdad que somos un grupo de teatro comunitario, autogestivo, que sin haber abierto las salas, todavía hoy podemos seguir sosteniendo, con nuestra gestión que venía el año anterior, seguir pudiendo pagar a todos los compañeros, pagar los honorarios, sostener, pagar todo, pero bueno, empezamos a pensar en ciertas campañas, empezamos con la campaña de Amigos Utópicos, un poco como hizo el circuito, nosotros tenemos Amigos Utópicos, desde el primer día, arrancamos con el galpón, que hay gente que colabora con nosotros, que no puede ponerle el cuerpo en persona, entonces decidí apoyar económicamente, con una colaboración mensual, empezamos una campaña para sumar más Amigos Utópicos, la verdad es que, como decía Ricardo, nos ayudaron un montón, ahí llegan donaciones de un montón de lados, de un montón de compañeros, de un montón de personas, incluso de muchos compañeros que fueron parte del grupo, que los sostuvieron y que fundaron este grupo, que están ahí sosteniendo y acompañando, y bueno, eso fue como una campaña que lanzamos, pues nosotros tenemos nuestra cuota de pertenencia también, como integrantes del grupo que sostiene esto, siempre cuando yo entré a Catarina, además decía, la cuota de pertenencia es fundamental, porque aunque a nosotros nos parezca un aporte re pequeño, cuando pase cualquier cosa, nosotros podemos sostener el grupo, con nuestra cuota de pertenencia, el galpón es enorme, es un galpón que tiene muchos gastos, y que tiene una estructura muy grande, y bueno, por ahora venimos surteando la ola, pero bueno, estamos preocupados, de verdad, pero tenemos fe, confianza en que vamos a seguir construyendo, porque somos un montón, que no vamos a dejar que este grupo desaparezca, y que este teatro desaparezca, entonces vamos a seguir sosteniéndolo, con las campañas, así que, bueno, presentándonos todos los subsidios, a todas las cosas de emergencia, que se están manifestando, que es Pro Teatro, Instituto Nacional de Teatro, todas las cosas de emergencia, las estamos presentándonos, porque somos una estructura muy grande, que este año no abrió sus puertas, que no llegó ni a terminar de ensayar, y estamos en eso, intentando ver cómo seguimos construyendo, con todos los compañeros, para sostener este espacio, que es de todos, y que trabaja muchísimo con la comunidad. Así que, bueno, estamos sosteniendo económicamente desde ese lugar, así que toda colaboración es bienvenida, estamos nada, estamos como siempre pensando, ¿viste? Si vendemos entradas a futuro, si hacemos, ¿qué pasa? Pero como todo es tan dinámico, la primera vez que nos encontramos por Zoom, cuando pasaba esto, eran fines de marzo, abril, dijimos, bueno, no, pero esto pasa, y en julio volvemos con las funciones. Bueno, no, y resulta que en julio no volvemos con las funciones. Bueno, y bueno, y damos talleres, nada, empezamos, uno va pensando, en esta emergencia, cómo puede sostener este espacio, que nos hace tan bien a tantos, y todo es muy dinámico, ahora sabemos que vamos a ser los últimos, que vamos a volver, que además de lo del público, tenemos el problema del elenco, de nuestro espacio, que somos un montón, que decir que el escenario es grande, pero poner 50 personas adentro del barco, en un metro y medio de distancia, está difícil, adentro del barco venimos, y eso está un poco complicado. Así que, bueno, nada, seguimos pensando, pero sobre todo, además de lo económico, lo grupal. Sí, Norita, un poquito nos adelantaste ya, pero si nos puedes, un poquito especificar, qué, cómo hacen en este momento, de distanciamiento obligatorio, para que no se rompan, los lazos afectivos, y el lazo social, que han concluido durante tantos años, y cómo crees, y cómo evalúas tú, que todas las herramientas tecnológicas, han contribuido para esto, si los usan, cómo los usan, etcétera. Bueno, como te decía, en esta pandemia, todo es muy dinámico, y todo va cambiando, entonces, sí, después de ese primer sincronazo inicial, que nos paralizó con una patada en el pecho, y nos dijo, quédense en su casa, empezamos a pensar, y bueno, y a tomar todas las herramientas, que todo el mundo está usando, primero para encontrarnos en el equipo, de gestión y conducción, y ver cómo seguíamos construyendo, y después fuimos implementando distintas dinámicas, la primera fue, bueno, cómo nos repensamos, cómo nos reinventamos, en este momento de distanciamiento social, para poder encontrarnos, ¿no? Como también decía Lara, ¿no? O sea, cómo hacemos con gente de todas las edades, para poder encontrarnos, con el compañero que no tiene internet, con el compañero que tiene un celular viejo, que no se puede sumar, o que no tiene wifi, y solo tiene datos, y bueno. Entonces, empezamos a buscar distintas dinámicas, cada grupo, además, tiene necesidades diferentes, ¿no? de encuentro, ¿no? Tenemos un grupo, un elenco de 60 niños, que entonces uno empezó a comunicarse, en el rol de conducción, de decir, bueno, a ver, tenemos ganas de reencontrarnos, hace un montón que no nos vemos, bueno, y lo primero fue eso, ¿no? Poder encontrarnos, y fue muy lindo, el volvernos a encontrar, este, el volvernos a ver, aunque sea por estos cuadraditos, este, que uno se ve, este, fue muy emocionante, cuando cada compañero habló, fue muy, desde la emoción, desde qué lindo volver a encontrarnos, entonces es sostener lo afectivo, porque todos los que integramos Catalina Sur, este, de alguna manera, entendemos esto como un espacio, como una gran familia, entonces, digamos, se construye desde el teatro, y se construye desde lo afectivo muchísimo, somos un montón, y la esquina es el lugar que cuando termina la función, uno tiene para charlar, y para generar lazos y demás, hay muchas cosas que con esta pandemia se perdieron, el ensayo, el encuentro, el mate, llegar a un ensayo y estar con el mate, y bueno, esto que hace que uno por ahí tenga un día medio revirado, pero llegó al galpón, hasta incluso fue al ensayo, porque decían, uy, tengo ensayo, pero cuando llegó le cambió la energía, porque están todos los compañeros para sostener, y para divertirse, y es un lugar de encuentro, y de juego que nos pone en otro lugar, entonces, se extrañaba mucho, eso fue lo que más surgió en el primer encuentro, se extrañaba mucho, y bueno, y empezamos a pensar distintas dinámicas, está por un lado, está todo el elenco grande, los compañeros que son parte de los espectáculos grandes, que hay gente de todas las edades, empezamos a encontrar por ahí, primero encuentro, y después a empezar distintas dinámicas, también hablar con todos los compañeros que son parte también de la dirección artística, y quedan talleres y demás, para decir, bueno, estamos en esta situación, ¿no? Esto primero fue sentarnos, y bueno, estamos en esta situación, nos agarró la pandemia, cómo podemos seguir en lo económico, en lo artístico. Entonces, fue esto un poco, contar un poco todo esto que ya les conté antes, qué era lo que íbamos a hacer en lo económico, cómo podíamos sostenernos, hasta dónde, que la verdad es un gran logro, porque para ser un grupo de teatro comunitario, hay muchas pymes que no han podido pagar un montón de sus compromisos, y nosotros tenemos un compromiso con todos los compañeros, de que mientras hay hay para todos, y cuando no hay, no hay más, entonces, bueno, estamos trabajando así, pero hay un compromiso muy grande de todos los compañeros, que son parte también de este proyecto, de seguir sosteniendo, entonces eso es lo que te da ese motor, ese extra de decir, esto va para adelante y vamos a seguir, y no vamos a naufragar. Y entonces después, bueno, la orquesta comenzó con sus dinámicas, porque tiene una dinámica por ahí más sencilla, que pueden tocar el instrumento por su lado, juntarse los del coro, empezó con su dinámica, los títeres también, después había que encontrarse con los niños, primero nos encontramos con los padres de los niños, para contarles dónde estábamos parados, cuál era la realidad, y después empezamos a encontrarnos con los niños, y empezar a hacer juegos por Zoom, y por Facebook, bueno, primero les mandamos actividades, y que ellos nos tenían que mandar un video, y con los adolescentes igual, les preguntamos, porque sobre todo intentamos que haya un intercambio, porque preguntar si hay ganas, porque no es lo mismo, o sea, que extrañen el teatro lo sabemos, pero bueno, ¿nos podemos adaptar a hacer estas técnicas? tenemos ganas, porque el encuentro, uno elige hacer teatro comunitario, porque elige estar con el otro, porque elige construir con el otro, entonces, entonces le dijimos, ¿quieren que les mandemos actividades? Sí, nos manden más actividades, sí, y no había una devolución así, entonces dijimos, bueno, vamos a pensar distintas estrategias, vamos a ver de juntarnos nada más, y ver qué sale, y empezar a ver cómo construimos en el encuentro, y porque no es lo mismo armar, nosotros mandamos un video, y no es lo mismo, uno se tiene que encerrar en el baño, para que no lo vea la familia, no es lo mismo, o sea, porque esa vergüenza, el empoderamiento que da, yo me animo a cantar porque estoy con el otro, porque estoy acompañada y sostenido por un grupo, me animo a cantar, me animo a actuar, hay una cosa de una construcción grupal, que hace que yo me sostenga, no es lo mismo en casa solo, con el celular, que aparte te ves la imagen ahí reflejada, entonces es muy difícil. Entonces, nada, vamos tratando, y vamos reinventando la manera de encontrarnos, y tratando de sostener, y ahora, bueno, empezamos a decir, bueno, qué es lo que a nosotros más nos gusta hacer, teatro, entonces, bueno, vamos a empezar a armar, a empezar a hacer una creación colectiva, entre todos, para reflotar, nosotros tenemos un formato de espectáculo, que es la Catalina del Riachuelo, que es una especie de murga teatral, que es un poco de murga uruguaya, y no es una murga porteña, es una mezcla, con sketch, y canciones, y demás, y dijimos, bueno, vamos a empezar a improvisar y a cantar, porque aparte, es un espectáculo que es muy fácil para hacer en calle, porque creemos que vamos a volver primero a la calle, que al galpón, y entonces, pensamos que, estaba bueno ponernos en movimiento, empezar a resistir, y a sostenernos desde la creación, ¿no? Y estamos empezando a improvisar sobre la pandemia, sobre qué significa esta pandemia, sobre las situaciones de cuarentena, nos juntamos por Zoom, después hacemos salitas de Zoom, que te permite encontrarte de a poquitos, y ese encontrarte de a poquitos, hace que tengas una charla más fluida con el otro, y empezamos a crear canciones con distintas temáticas que creemos. Empezamos de a poco, esto es un disparador, la cuarentena, los mundos posibles, empezarnos a pensar, ¿cómo vamos a salir de esta cuarentena, ¿no? Empezar a pensar cuáles son los futuros posibles, cómo es este mundo que nos imaginamos, si nos lo imaginamos que va a salir, este, fortalecido de esta pandemia, y va a construir desde otro lugar, o vamos a ir a un futuro nefasto. Entonces estamos jugando con todo eso, desde donde lo contamos, este, desde, este, del buen vivir, ojalá que sea como esta realidad que nosotros queremos, este, siempre nuestros, nuestros espectáculos son esperanzadores, como creo que es siempre en el teatro comunitario, esta cosa de juntarnos, y encontrarnos, y construir colectivamente un mundo distinto, y un mundo mejor, creer en las utopías, y entonces esperamos que todo esto pueda construirse desde ese lugar, y a eso estamos haciendo en los diferentes espacios, en los diferentes, con los adolescentes también, ahora estamos haciendo, vamos a intentar hacer eso, construir desde su voz, cómo nos atravesó esta cuarentena, esta pandemia, encerrados ahí todo el día, con esa energía y esas hormonas que tienen, ¿no? Bueno, estamos tratando de eso, y nos vamos reinventando, no hay nada estático en esto, ¿no? Porque es una situación inédita, y vamos intentando construir, sobre, nada, sobre la nada, sobre la virtualidad además, que es tan difícil, y bueno, y sostener desde lo afectivo, que es lo más importante, aquel compañero que no se suma, llamar a ver por qué no se sumó, y la gran mayoría, bueno, a algunos les pasa esto, no les gusta la pantallita, no les gusta la virtualidad, no se sienten cómodos, tienen mala conexión, no ven, el celular es malo, no se sienten cómodos, hay gente muy mayor, y adolescentes que están todo el día con el INSS, tampoco tienen ganas de comunicarse de esta manera, pero bueno, lo más importante para nosotros es sostener, porque esto no es hacer teatro, entonces, lo que estamos intentando sostener es el grupo, y la parte afectiva, y los lazos que nos importan para el dentro del grupo, ¿no? Te hago una pregunta que se sale un poquito de lo que veníamos hablando, que tiene que ver con, si podrías contarnos cómo es la constitución del grupo, en términos de género, ¿sí? Y si esta situación de la pandemia ha cambiado esa dimensión, digamos, ya sea en las obligaciones y los roles dentro del grupo, como por ejemplo, en el espacio doméstico de las integrantes, ¿qué pasa con esa dimensión de género en este contexto? Si ha habido cambios, si se mantuvo en la participación, ¿sí? ¿Cómo ves ese tema? Mira, la realidad es que, bueno, hablando un poco de lo que sucede en los grupos de teatro comunitario, ¿no? Somos parte de una red, y la realidad es que la mayoría de las mujeres, de las directoras son mujeres, ¿no? De todos los grupos de teatro comunitario, algo que veníamos charlando con las compañeras, y de hecho en Catalina Azur, el equipo de dirección está conformado por más mujeres que hombres, además de tener a Demar Bianchi, y ser el equipo de coordinación, hay varias mujeres, más mujeres que hombres, en el equipo de coordinación, y, pero, voy por partes, los grupos de teatro comunitario generalmente están mucho más conformados por mujeres, creo que son las que, la verdad que no, no hemos hecho un estudio, no sé si tienen una cosa de un compromiso más, o la necesidad de, de recrear, y la necesidad de ser parte de proyectos, y de construir con el otro, pero la realidad es que la mayoría son mujeres, en estos espacios, siempre, incluso tenemos, hasta en la distribución en el Galpón, hay más camarines de mujeres que de hombres, hablo puntualmente del Galpón, y siempre somos, siempre somos mayoría, chicas, y, pero, pensando en, en una cuestión de género y demás, digo, yo creo que el teatro comunitario refleja, la sociedad, está conformado por, gente de todas las edades, por la sociedad, y las, y entonces, está atravesado por las situaciones, y por las cosas que, que suceden en, en la sociedad, en el momento, entonces, bueno, un espectáculo como venimos de muy lejos, no tiene una cosa de género, que ahora, que está hecho en el año 90, que no estaba atravesada esta situación, pero, la orquesta, por ejemplo, planteó, las mujeres plantearon que querían tener, una canción solo de mujeres, con todo, como, se viene formando, ¿no?, esta realidad de, bueno, hay un empoderamiento, una lucha, una cosa ni una menos, entonces, bueno, hay que, el teatro tampoco puede estar ajeno a eso, y no, y puede no reflejar lo que está sucediendo, a nivel, sociedad, digo, fuimos, se armó un grupo, y fuimos todas a hacer, vamos juntas al 8 de marzo, todos, que antes esto no sucedía, digo, así como íbamos al 24 de marzo, ahora las mujeres del grupo, convocamos, y vamos juntas al 8 de marzo, todas a marchar, cuando empezamos a armar el espectáculo de los adolescentes, en los cuales charlábamos con ellos de qué temas querían hablar, uno de los temas era ese, y hay una canción, y una, y sobre las mujeres, y sobre la realidad que, de los penicidios, y todo eso, entonces, digo, creo que, en cuanto al género, digamos, en estos 37 años, el teatro no puede estar ajeno a lo que está pasando en la sociedad, entonces, como es la palabra de los vecinos, y es la palabra de la comunidad, se empieza a plantear, se empieza a plasmar en el teatro, en los espectáculos, porque eso hacemos también, es muy importante, hacemos teatro, no somos ni un partido político, partidario, no, hacemos teatro, entonces, todo lo que contamos, lo contamos desde el teatro, desde una manera bella, desde una manera poética, y lo contamos desde ahí, desde una manera teatral, y contando lo que queremos contar, y claramente el tema de género es algo que, nos atraviesa como sociedad, en este momento, y lo estamos empezando a plasmar en los espectáculos, en cuanto a lo doméstico, la realidad que nosotros, no podemos deshaber, no estamos haciendo una lectura de eso, estamos como con, atajando muchos penales, pero sí, no sabía decirte si hay algún conflicto, pero sí estamos mucho en contacto con los compañeros, y sosteniéndonos, y hay una red de confianza, de que sea un compañero que no la está pasando bien, o sea, una situación de violencia, nos tratamos de estar sosteniéndonos, porque, aunque no sea que llamen a alguien de la coordinación, hay una red, los compañeros, tenemos una red de sostenimiento afectivo, que hace, incluso, bueno, de qué necesitamos, alguno necesita plata, de dónde estamos parados, algún compañero mayor no puede ir a hacer las compras, le vamos a hacer las compras, digo, hay una cosa de sostenimiento, para con los compañeros que intentamos hacer, los que no se suman, como decía antes, a la, a los Zoom, hay una cosa, WhatsApp, hay un contacto permanente, de saber, este, cómo están los compañeros, y hay una cosa fluida, los compañeros, si necesitan algo, también se comunican, o sea, los compañeros que aparte sabemos que están en riesgo, o compañeros que tienen problemas de salud, que son mayores, que viven lejos, entonces, bueno, tratamos de sostener todo eso, en cuanto a lo doméstico, pero, siempre y cuando haya un ida y vuelta, no, no estamos analizando todavía si hay un conflicto, pero, si hay alguna alarma, seguramente estaremos ahí para acompañar y demás, pero como te decía, el tema de género está atravesando nuestro grupo, como lo atraviesa, como atraviesa toda la sociedad. Claro, claro, sí, sin duda, es imposible estar como aislados o aisladas, ¿no? Y retomando un poco, algo que mencionabas antes, que decías que estaban pensando que probablemente el retorno, digamos, a los espectáculos y a la actividad teatral, sea en el espacio público, ¿cómo piensan, o si están pensando, o si están imaginando cómo va a ser, digamos, esa vuelta, ese espacio público, ¿cómo imaginan que podría llegar a darse? Si es que lo están hablando, ¿no? Sí, claro que lo estamos hablando, no, por eso empezamos a pensar una Catalina, ¿no? Empezamos a pensar un espectáculo que puede hacerse en el espacio público, con una dinámica de calle, también pensamos, incluso para esta cosa de los adultos mayores, porque eso es otro tema también que nos preocupa, el tema de los compañeros, que tenemos muchos compañeros más grandes, y cómo cuidarlos, ¿no? Cómo sostener, porque no poder venir al espacio nuestro, por ahora, también es un tema, porque es como el doble discurso, nosotros los estamos cuidando, pero los encerramos, y no pueden ver a sus familias, digamos, está bien, los cuidamos, pero los cuidamos de verdad, cuando en ese momento uno lo que más necesita es el contacto, los nietos, la familia, digo, y construir, y los dejamos como de lado, entonces es como raro, ¿los estamos cuidando o los estamos descartando? A los mayores en una sociedad en que los mayores no sirven de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante ver todo ese tema, y pensábamos si bueno, si podíamos empezar a hacer cosas más pequeñas, nos había planteado una compañera nuestra, Ana Serralta, como serenatas por el barrio, con los que sí pudieran salir, que por ahí serían los más jóvenes, para acompañar, y para hacer diferentes escenas por el barrio Catalina Sur, o por todo el barrio, para decirles acá estamos, no están solos, ¿no? O sea, empezar a pensar un poco eso, son parte de esta comunidad, y los vamos a acompañar y los vamos a sostener, habíamos pensado un poco eso en algún momento, y también salir a la calle es algo que, pero como todavía lo pensamos, en la red estamos hablando de protocolos, ¿no? de cómo es esta vuelta, imagínate que nosotros venimos de muy lejos, somos 85 personas, en los adolescentes somos 45, en la orquesta son 60, los niños son 60, entonces hay que ir viendo, entonces digo, ver cómo nos vamos manejando, el camarín, ¿no? ¿Cómo nos cambiamos? Somos millones adentro de un camarín, la distancia de un metro y medio es imposible, entonces, nos vamos a venir maquillando de casa, o sea, todo eso, nosotros tenemos la esperanza, y la utopía, de que cuando volvamos a haber vacuna, o que no vamos a tener que tener toda esta realidad, del contacto, porque va a ser muy difícil, recuperar la confianza en el compañero, digo, no porque uno desconfíe del compañero, nada, porque cómo nos sostenemos, porque lo más fuerte que tienen los grupos de trato comunitario es esa energía grupal, este coro como personaje, cantando con una fuerza impresionante, diciéndonos cosas, y si vamos a tener que estar distanciados, un metro y medio, digo, entonces va a ser muy difícil, yo no, es muy difícil, yo te he hablado con Ricardo, leer una situación cuando la estás atravesando, es muy difícil de leerla, a veces hay que buscar esta cosa de la lejanía, pero bueno, nada, después el otro día nos mandaban un video de que el teatro en España volvió, y hay un montón de muñecos en el, no sé si lo vieron, que está, hay silla, muñeco, un maniquí duro, y digo, entonces, no sabemos, le dijimos a Gasparini que se ponga a hacer muñecos, por la duda, algo más puro, como los del tango del fulgor, porque también no sabemos si el público va a tener ganas de venir a un teatro, y se va a meter y se va a sentar al lado de otro, entonces digo, hay muchas, hay muchas aristas en esta vuelta, en esta realidad, a tener en cuenta, primero están los compañeros, que tengan ganas de volver, cómo van a volver, cómo vamos a volver, todos tenemos ganas de volver y darnos un abrazo enorme, y no podemos, porque aparte nos vamos a ver y nos vamos a dar un codito, entonces es como, el teatro es corporal, es cantar, es todo, entonces es como, muy difícil saber esa vuelta, igual seguimos soñándola, igual seguimos, aún con esa incertidumbre, proyectando eso, que nos vamos a reencontrar, que vamos a volver, pero bueno, está toda esa incertidumbre, toda esa angustia, y lo estamos viendo, y bueno, y habrá que tomar la temperatura, la gente que venga, cuando entren, y estamos evaluando todas esas cosas, en la red, los protocolos, cuáles serán, no estamos charlando en el grupo, a nivel coordinación, a nivel equipo, estamos viendo, pero las ganas están, y creemos que vamos a volver, no sabemos cómo, y vamos a ir construyendo, porque esta pandemia es muy dinámica, y va cambiando, y contagia, y barbijo sí, y barbijo no, y bueno, y entonces, todos creo que vamos, haciendo una cosa de prueba y error, no sé, intentando, pero nada, tenemos muchas ganas de volver y del encuentro, y el mate va a ser un problema, y no vamos a poder compartir mate, y bueno, nada, todas esas rutinas que tiene el teatro comunitario, como te digo, o sea, desde el círculo, que armamos al principio, y el abrazo, y el masaje que nos hacemos antes, para hacer una entrada en calor, entonces digo, hay un montón de cosas, que van a tener que cambiar, o no, no lo sabemos, estamos intentando pensar, cuesta, cuesta pensarlo, por esta realidad, que no sabemos cómo vamos a volver, pero estamos pensándolo, y bueno, Gasparini hará muñecos, para poner entre fila, y esto también, brevemente, nosotros tenemos una sala, para 250 personas, y también, si la podés abrir por la mitad, y bueno, y cómo, y si la gente va a ir al teatro, ¿no? ¿Cómo va a ser la respuesta? Entonces, bueno, nada, primero los compañeros, y después el público, vemos cómo recuperaremos la confianza para salir, yo creo que vamos a salir todos desesperados, a abrazarnos, que la gente necesita mucho de eso, pero bueno, no lo sabemos. Bueno, Norita, te hago la última pregunta, un poco nos adelantaste hoy, en relación con, las ayudas, que está dando el gobierno, o las que uno puede apelar, para tratar de salir de esta situación, de emergencia cultural, pero si nos podías detallar un poco más, de cuáles son esas políticas, a las cuales el grupo está apelando en este momento, para tratar de encontrar algún recurso, para sostener esta situación. Sí, bueno, también, como esta situación es inédita, y me repito, estamos apelando a los compañeros, que sostenemos el GALPON, con nuestra cuota de pertenencia, a los amigos utópicos, a las donas, los amigos que colaboran con nosotros, con una cuota de 300 pesos, o lo que quieran, los compañeros, que pueden hacer una donación única, se puede hacer una donación única, colaborar con una donación única, para sostener esto, desde lo que se pueda, nada, todos aquellos que conocen el grupo de Teatro Catalina Sur, saben que hace 37 años que viene trabajando, y sosteniendo teatro comunitario, y siendo parte de una red maravillosa de teatro comunitario, construyendo colectivamente, y que tenemos un teatro hermoso, que tenemos que seguir sosteniendo, y que nos acompañen desde ahí, y nos presentamos a todos los subsidios, habidos y por haber, de emergencia, que se están presentando, y lo vamos a sostener, desde el amor, desde todo, como lo soñamos siempre, ¿no? Nadie podía pensar en ese momento, además, siempre cuenta que, una compañera, pasó por el GALPON, y me dijo, este va a ser nuestro teatro, pasó a DEMAR, el GALPON estaba vacío, y dijo, ah, estás loco, sí, pero va a ser nuestro teatro, y el teatro, habla de, comunitario, tiene desmesura, y siempre soñamos, que, o sea, pensar, cuando yo me sumé a Catalina, que iba a haber una red de teatro comunitario, que iba a haber, que íbamos a tener el teatro que tenemos, que hoy da, que tiene todos los proyectos que tenemos, y bueno, la desmesura, y la locura, y las utopías, y seguir construyendo, creo que es lo que nos hacen seguir caminando, ¿no? Lo importante de la utopía nos hace caminar para seguir construyendo, y creo que, bueno, que estos espacios hay que sostenerlos, los compañeros de la red que tienen espacios también están con el mismo problema, claramente nosotros somos los más viejos, y por eso tenemos un espacio grande, y con muchos compañeros, y con mucha actividad que sostener, así que necesitamos mucho, no es la misma nuestra realidad, todos los grupos tienen realidades distintas, otro grupo también muy grande es el de Misiones, que también tiene su espacio y todo, entonces todos los grupos tenemos realidades distintas, y realidades distintas que sostener desde lo económico, y nada, necesitamos el apoyo, pero sobre todo necesitamos seguir existiendo como grupo de teatro comunitario, que construyen solidaridad, y es nuestra base, así que creo que, bueno, esperamos que puedan seguir soplando, como decía Ricardo, robándole la frase, para seguir construyendo estos grupos, y sosteniendo estos espacios que son tan importantes. Sí, sin duda, así será, de una u otra forma, vamos a seguir construyendo. Bueno, te queríamos agradecer mucho por formar parte de este ciclo, la verdad que, un placer hablar con vos, siempre, y bueno, queríamos también, si podías, como para cerrar, contarnos la gente que quisiera hacerse amigo o amiga utópica del grupo, cómo puede entrar en contacto, y si hay alguna otra forma en que la gente pueda aportar o ayudar de alguna manera con el grupo, ¿no? ¿No? Bueno, antes que nada, gracias a ustedes también, espero, nada, me encantó charlar con ustedes, verlas, reencontrarnos, las conozco a todas muchísimo, y sé que han acompañado este proceso, así que, gracias por visibilizar, en estas entrevistas, dónde estamos parados, y cómo vamos construyendo, con todas nuestras realidades, con todas las realidades que tiene cada grupo de teatro que tiene su identidad propia. La manera de colaborar es a través de la tarjeta de crédito, ahí te metés en nuestra página web, que es www.catalinasur.com.ar, ahí tenés el link, llenás un formulario y se te dedica a través de su tarjeta de crédito, o podés hacerlo a través de una donación única por Mercado Pago, o podés hacer una transferencia a nuestro CBU, tenemos toda la data, está ahí en nuestra página web, o te podemos mandar un mail, te podemos mandar un tutorial para contarte cómo se hace. Bueno, nos vamos ayornando a todas estas nuevas realidades, y lo importante que fue en estas realidades, el mantener también el contacto con el afuera, ¿no? Estamos acá, estamos vivos, mandar en las redes y demás, también fue muy importante decirle, seguimos acá para que la gente nos acompañe, ¿no? Como siempre nos acompañó, que no puede ir al teatro y nos acompaña desde las redes, la verdad que la campaña fue muy buena, la gente se sumó, pero necesitamos que se sumen más personas. Así que bueno, muchísimas gracias chicas por esta charla, un placer, una alegría verlas en esta mañana lluviosa. Muchas gracias a vos, Nora. Muchas gracias, un beso muy grande. Gracias. Chao. Hasta luego.